Esta tarde hablé con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien aseguró que va a cumplir con los encargos del presidente y resolverá los temas prioritarios. Le corresponde ahora negociaciones muy delicadas, por ejemplo, el tema que viene el primero de septiembre de la revocación de mandatos. ¿Va a entrarle a esta discusión? Nosotros vamos a poner todo nuestro empeño para hacer nuestra tarea dentro del marco de la ley y una es precisamente la interlocución. ¿La alianza federalista es otro tema? ¿Va a intentar un acercamiento con los gobernadores que integran esta alianza? Tengo la fortuna de que los gobernadores me dispensan con su amistad, pues hasta anoche era yo uno de sus padres y mantengo muy buena relación con todos. ¿Va a intentar que regresen a la Conago? Yo creo que vamos seguramente a conversar en los próximos días. Además, entre las versiones de que está en la Secretaría de Gobernación para competir con otros secretarios por la candidatura presidencial, hoy me dijo que no, que él no estará en la boleta en el 2024. ¿Llega a competirle a los otros secretarios para el 2024, secretario? No, no, yo llego a hacer un trabajo de armonización, de reconciliación, de conjunción política, de diálogo, de construcción de acuerdos. ¿No se ve en la boleta o todavía no lo descarta? No, no, yo no me veo en nada de esas cosas, mi tarea es otra.